1, 2, 3, 4... La platónica, deberá ser en mis manos, la sensación de California. Los híferes verán, viajan intoxicadas, otra velocidad, nada puede detenerla. Ya no debe poseerla, la platónica. Chica bunda abandonada, autoridad canática. Babasónica, charente y resucitada, ella es propiedad diapónica. Luz híferes verán, viajan intoxicadas, otra velocidad, nada puede detenerla. El diablo debe concederla.